El paro indefinido de labores que emprendió en Michoacán el lunes la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está impactando al 10% de las casi 11.000 escuelas de educación básica. Esa fue la evaluación que hizo el Secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias. El funcionario dijo que las peticiones que caen en el ámbito estatal, como la entrega de uniformes, útiles escolares y más apoyo para obra educativa, están en negociaciones. No, no vamos en ningún avance, estamos en un análisis, ellos y nosotros sabemos que nos vamos a tener que reunir en los próximos días para ir ya analizando parte por parte de este pliego. Ustedes saben que esto no se resuelve en una sola reunión, sino que tiene que ver con la presupuestación. En las escuelas donde no se suspendieron clases, los profesores señalaron que respetan las peticiones de la CENTE, pero no están dispuestos a afectar a la niñez michoacana con un paro. Están de azul, las van poniendo, hay que ponerle la fecha. Bueno, definitivamente nosotros somos muy respetuosos, ¿verdad? Y pues esta escuela, todo el personal docente, siempre nos mantenemos trabajando. Nosotros trabajamos, o sea, no nos sumamos al movimiento, de alguna manera. Tengo compañeros de educación física que ellos sí participan, ¿sí? Entonces, bueno, ellos vienen, trabajan y se van a participar. Tras la instrucción que recibió ayer el secretario de Educación por parte del gobernador interino Jesús Reina García, próximamente iniciarán negociaciones con la CENTE en lo que se refiere al ámbito estatal. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.